El conductor argentino se sinceró y abrió su corazón pelear y ser incongruente con sus palabras son algunas de las cosas que el conductor Fernando del Solar quiere evitar en su relación con Ana Ferro, pues su objetivo es cosechar un amor diferente y fresco. El no haber sido congruente, callarme muchas veces, no poner límites por miedo a discutir o generar un problema, irme a dormir enojado o hacer cosas que no me gustaría hacer, es lo que evito en mi relación. Pero no solo como pareja, sino para la vida, para un trabajo, una relación con tus papás, con tus hijos y en todos lados, afirmó del Solar en entrevista para Agencia Reforma. A poco de cumplir dos años de noviazgo, el conductor dijo tener una excelente relación con Ferro, a quien conoció en el gimnasio por ser maestra de pilates. Y aunque ambos sienten un gran amor, el argentino descartó la idea de llegar al altar nuevamente. Para mí no es necesario un matrimonio, ya pasé por eso y ya me quité el gusto de hacerlo. Creo que el amor, cuando estás en pareja, es incondicional, está puesto más allá de un papel, puntualizó. La congruencia también es parte de la enseñanza que le quiere heredar a sus hijos Paolo y Luciano, fruto de su matrimonio con Ingrid Coronado, con quien mantiene una relación cordial tras su divorcio. Me parece que aquí lo más importante son ellos, lejos de nuestras diferencias. Tanto Ingrid como yo entendimos que tenemos que llevarnos bien. Ingrid y Fernando pusieron fin a su relación en 2015. En cuanto a su salud, Fernando dijo sentirse muy bien, luego de haber vencido un cáncer de pulmón. Yo me veo y me siento sensacional, creo que estoy en mi mejor momento, así me siento yo y he entendido que no puedo cargar con el pasado. Tengo que vivir el aquí y ahora. Entendí que cargar con esas piedras en la mochila no me permitía volar y si yo quería hacerlo y avanzar, no tenía por qué seguir así. En verdad, tuve que soltar todo lo que había hecho mal antes y así fue, acepté, perdoné y viajé más ligero. Este es el resultado de eso, estar con buena salud, contento, no estar con odio, rencor o enfurecido. Así lo dijo, ella y ferró potencia todo de mí, saca lo mejor que hay en mi ser, meditamos juntos, es increíble. Fernando del Solar, conductor por, Froilan Escobar. ¡Suscríbete al canal!